... la embajaduría gastronómica. ¡Mirá! Buen día, Agus. Estás en el aire. ¡Qué buen día! Buen día, feliz día para todos ustedes. Mirá qué hermosa esta imagen. Qué cosa tan gloriosa cuando la crema pastelera cae así que... cae, ¿eh? Se derrumba casi. Bueno, así es la ensaimada de este lugar. Flores porteñas, nada más y nada menos que la confitería, la panadería más antigua de la ciudad de Buenos Aires. Por eso, obviamente, alberga muchos secretos culinarios. También de algunos de sus clientes más famosos, ¿eh? Porque me contaba acá recién Leonardo, con quien vamos a hablar, él ya te está escuchando. Me contaba que, por ejemplo, acá venían nada más y nada menos que personas como Cortázar, Marechal, que venían a comprar. E incluso, cuando Juan Domingo Perón era presidente, mandaba a comprar sus medialunas a este lugar. Sigue existiendo. Y te digo, tiene, Nacho, yo ya he probado alguna vez de las mejores cosas. Así que te digo que, efectivamente, si vos tenés hoy un ratito más porque es feriado y querés armarte un buen desayuno, me parece que esta es una buena opción. Acá mostramos, lo voy a saludar a Leonardo, ante todo, muy buenos días. Acá mostrábamos la ensaimada. Es un clásico de acá, ¿no? Buenos días. Sí, sí, acá vienen a buscarla todo, las ensaimadas, pan de maíz, pan dulce, un poco de todo. El pan dulce lo hacen todo el año ustedes, eso me encanta. Sí, 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 todo el año. Vienen a buscarlo, gente de lejos que la viene a buscar porque dicen que no encuentran por esa zona porque solamente hacen para Navidad, me dicen. Pero, bueno, vos los viste que recién salieron las ensaimadas, están recién salidas, están calientes todavía. Sí, de hecho, te digo, Nacho, hace un ratito no estaban, ¿eh? O sea, salieron casi, te digo, para esta salida, se siente el olorcito. La ensaimada, cuando la vemos, digo, ¿cuál es el pecado? No te voy a preguntar el secreto porque ese seguramente te lo guardás, pero el pecado de la ensaimada, lo que no se puede hacer. No, el pecado, no veo ningún pecado, es hay que comerle nada más. Pero hay algo que decís, no, esto sí está mal hecho. No, no, bueno, nosotros siempre nos sale más o menos igual, ¿no? Pero es muy rica, sí, sí, la gente le gusta, la vine a buscar. Pero hay muchas cosas, aparte de la ensaimada. Vos viste todo lo que hay acá adentro. Pero la gente la pide en la ensaimada, sí. En un feriado, la gente que viene, recién Nacho, cuando te presentaba, contaba esto, ¿no? Tal vez uno tiene más tiempo, un feriado. En general, ¿qué es lo que más se lleva, no? La gente viene con más tiempo y dice, bueno, voy por lo clásico, lo tradicional, las facturas o se dan un gustito más. Se dice, hoy, feriado, me doy mi gustito, me autorregalo. Esto bien rico para compartir con la familia, con quien sea que viva. Se dan, se dan los gustos. Siempre que puedan, se dan. Hay un poco de todo, ya lo viste. Bueno, las ensaimadas, pan de maíz, están las facturas, las porciones, muchas galletiterías que hay acá. Después, hoy te estaba contando que hoy es el día del locro. Acá tenemos locro. También todo se hace. Sí, sí, sí. Las empanadas. O sea, que acá pueden venir, agarran el desayuno y se llevan el almuerzo, todo el combo completito. Sí, sí, sí. Ahí tenés para ver el locro que recién salido también. Pero hay un poco de todo. Yo te quiero mostrar, Nacho, por ejemplo, esto a mí me llamó la atención, ¿eh? Podemos ver el grosor de este alfajor de maíz. La cantidad de leche que hay, medio tarro ahí, más o menos. No, hay, hay, hay. Y ahora te voy a mostrar que tenemos un súper alfajor que está recién también salido. Si podés venir por acá. Ah, lo vi. No, Nacho, esto es tremendo. Yo esto realmente nunca lo había visto. Chequeate lo que es esta torta, que es básicamente, mirá, ¿eh? Un alfajor de maizena gigante. Toma, pa' vos. ¡Oh! Sí. Acá todos dicen, ¡oh! Claro, no, es un alfajor de maizena. Me encantó. ¿Cómo se les ocurrió esta idea? Me parece maravilloso. Bueno, esto. Hace años que lo hacemos y la gente lo viene a buscar. Fíjate, todos los que hay lo vienen a buscar, les gustan. Y para compartir con toda la familia. Pero no se degrana. Ya, no, con el mate tiene que ser mucho café. Agus, Agus, ¿y cómo se...? Sí, sí, te está escuchando, Leonardo. Ah, Leonardo, ¿cómo te va? Buen día, muchas gracias por darnos este ratito de tu tiempo. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo nos recomendás que lo...? Todo bien. ¿Cómo nos recomendás que hagamos las porciones de este alfajor gigante de maizena? Porque yo lo... Y tenés que agarrar un cuchillo más o menos que corte, bueno, y un serruchito y despacito se corta. ¿Y puedo armar porción como la triangular, la típica porción triangular? Sí, sí, ¿cómo no? Sí que se puede hacer. Claro. ¿No se te desarma todo en el camino o no? Y bueno, hay que hacerlo con cuidado. Claro. Con paciencia. Claro, con cuidado se corta. Esto no es para aquellas personas que te dicen, ay, no, la mitad de la mitad, un pedacito, un papelito. No, esto es comerte la porción y no me molestes más. Hay que jugársela acá. Claro. Hay que jugársela a todo o nada. Claro, o si no después tenés la opción de los chiquitos que son los alfajorcitos chicos, que son los comunes, los alfajorcitos de maizena. No, pero esto tiene otra mil. No, esto es otra mil. La torta son alfajorcitos de maizena, que es otra cosa. Con hambre, Nacho, te acabo solo. Hay también las foliateras que recién salieron, fíjate, que las que están allá abajo en la heladera, que son muy famosas también acá las foliateras, las vienen a buscar de todos lados. ¿Sí las conocés? Sí, son muy famosas acá, se escucha mucho de eso. Sí, sí, están recién salidas ahí. Y eso también se lo lleva mucho a la gente. ¿Qué tienen? ¿Cómo se arman? Contame. La verdadera, la cefoliatela, la verdadera napolitana se hace con ricota. Lo que pasa es que acá con ricota mucho encaja, entonces la hacemos con pastelera. Claro. Pero a esa foliatela le gusta mucho a la gente también. Más bien la colectividad italiana, ¿no? Qué cosa del bien la crema pastelera, ¿no? ¿Cómo? Qué cosa del bien la crema pastelera. Sí, sí, la pastilla le gusta mucho a la gente. Qué cosa del bien. Escuchame, Agus, más o menos. Para mí sí es una cosa del bien. Escuchame, ¿dónde estamos? Así nos vamos a, cuando salimos de acá, vamos a meterle un café con leche con una cosa de cada una de las que están en el escaparate. Estamos en Avenida Rivadavia, 3129, a una cuadra de la Plaza 11. Bueno, está mal que al mediodía caigamos y pidamos una. Una es foliatela, un alfajor de maicena. ¿Está mal? No. No, ¿cómo va a estar mal? Está bien. Venga, venga, no hay ningún problema. No hay ninguno. Acá lo esperamos. Ojo. Una cosita de cara. Claro, ojo. Esperá, Leonardo, pagamos, ¿eh? No es que, ay, no, mirá, vinimos de ronga. La ponemos. Escuchame. No, 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 acá hay que parar. No, la ponemos. Si no, no tiene gusto. Claro que sí. En auto, estamos a cinco minutos. No, no, en auto estamos a cinco minutos. Si hacemos un corte de siete, yo me pierdo tres minutos de aire, pero traigo algo. Necesitamos más tiempo porque, no, necesitaríamos un corte. Mirá, hacemos una cosa. Claro, hacemos un corte de cinco, un corte de siete, bloquecito de cuatro, otro corte de siete, y ahí tenemos siete y siete, catorce, cuatro y dieciocho. Me sobra. Y de vuelta. Me sobra. Hombre, venimos, hagamos una vaquita, pongamos una ballena cada uno. No, una ballena no, que es un hornero. Pongamos un hornero cada uno y con diez lucas traemos un par de cosas, ¿o no? Pero olvidate. Olvidate. Acá invitamos, no hay problema. No, ya me dijiste que no tiene gusto. Voy. Ya me dijiste que no tiene gusto. Aprovechemos que dijo que nos invita. Aprovechemos. No, yo no dije eso. Yo no dije, habrá dicho vos, pero yo... Ahí está. Ahí está. Eso no lo dije. Paguemos el costo, hagamos como Maratea. Que paguemos el costo. Bueno, Leonardo. El 5%. Claro. Paguemos el 5%. Gracias, Leonardo. Hermoso el lugar y todo se ve riquísimo. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Mirá que recién salió el locro. También podés tener que venir a buscar un locro. Y hacemos el locro. Claro. No lo viste, tenés que mostrarle el locro. ¿Dónde está el locro? Mostrámelo el locro. ¿Dónde está el locro? ¿Dónde lo tenemos? A ver. Pará, vení. Mostrámelo el locro. Vamos en vivo. A ver. Permiso. ¿Dónde tenemos el locro? Y a mí me vuelve locro tu forma de ser. Uy, ya salió, me quiero morir. Mirá lo que es esto. A ver. No. Mostrámelo bien. Otra cosa del bien el locro, eh. ¿Cómo? Pero, qué cosa hermosa. ¿Qué tiene? ¿Cómo lo hacen? Tiene de todo, de todo. Esa tenemos que preguntar la cocinera, pero tiene de todo. Está bien cargado. Sí, se prende un humito de acá, chicos. Ese choricito. Ese pancito para meter. Ese pancito lo meto adentro. Termina el programa acá. Claro. Olvidate. Agus, mil millones. ¿Cuánto? Y las empanadas fritas. ¡Oh! 1500 la porción. 1500 la porción. Y empanadas fritas, la tenemos 300 pesos la empanada. ¿De qué son las empanadas? Pero están bien cargadas. ¿Carne, jamón y queso? De carne, de carne. ¿Solo de carne? Ahí estamos. No, no, de jamón y queso son las de horno, pero que todavía no salieron. Y de pollo también hay, pero todavía no salieron. Ahí estamos. Las que más salieron que para el día de hoy son las de carne frita. Ahí estamos. Ahí estamos. Leonardo, mil gracias. Hermoso el lugar y todo se ve exquisito. Repetimos. ¿Rivadavia? 3.129. Rivadavia 3.129. Ahí estamos. En Flores Porteñas. Esta hermosa panadería. Muchísimas gracias. La más antigua de la ciudad de Buenos Aires y la de los mejores sabores. Me atrevo a decir de las mejores. Ahí estamos. Mil gracias, Agus. En un ratito volvemos contigo. Gracias, Leonardo. Leonardo, 11 minutos para las 11 de la mañana.